Música Está comprobado por expertos de conducta animal que el nombre del perro si influye mucho en su personalidad Hay ciertas reglas que nos ayudará a elegir de forma correcta el nombre de nuestro mejor amigo Comencemos Número 1. Utilizar nombres cortos Los perros chihuahua reaccionan a palabras cortas y que contengan vocales como la letra A y la letra O Incorporadas, por ejemplo, nombres como Toby, Coco y Canela Número 2. Evita nombres de cachorros Un día nuestro perro chihuahua va a llegar a la madurez y se convertirá en un perro maduro y fuerte Evita nombres como Peque y Lindo Número 3. Evita nombres de personas Se considera de mal gusto ponerle nombre de personas a un perro chihuahua Y más si algún familiar o amigo tiene ese mismo nombre Número 4. Observa su personalidad Puedes esperar un poco para ponerle el nombre a tu perro chihuahua Esto te ayudará a observar su personalidad y poder escoger un nombre acorde a su carácter y cualidades Número 5. Evita los diminutivos Una vez escogido el nombre, evita los apodos o los diminutivos para evitar confundir a tu perro chihuahua Una última recomendación Evita nombres como Diablo, Demonio, ya que pueden afectar de forma negativa al comportamiento de tu perro chihuahua Los expertos recomiendan cambiar el nombre en caso de que tu chihuahua se llame de esta forma Si les gustó el video recuerden danos un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo Y que tengan un excelente día Hasta luego